Música Una divertidísima comedia a cargo de tres grupos independientes de teatro prometen hacerle pasar un muy buen rato La puesta en escena de terapia patética para tres estará todos los jueves de este mes de mayo Hola, mi nombre es Tefi Jiménez Soy actriz, orgullosamente UCR y vengo representando a las agrupaciones Alma Teatro y Teatro Pulsión Nosotras tenemos una comedia divertidísima Terapia patética para tres es nuestro espectáculo Es una comedia divertidísima No se van a arrepentir cuando vayan Trata de tres mujeres tratando de sobreponerse ante los ridículas que pueden ser a veces las relaciones de pareja en la era tecnológica Se van a divertir muchísimo y ahí vamos a estar todos los jueves de mayo a las 8 pm Las entradas están disponibles en Jack Experience o bien pueden hacer sus reservas al 6122 9002 Somos teatro 100% independiente y vamos a estar todos los jueves a las 8 de la noche en Ecoteatro Ecoteatro está al costado sur de la Plaza de la Democracia justo justo en el centro de San José Música 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 Música